¡Oh! 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 Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos a MStrandedDeep Y vamos a continuar Así que pues vamos a A seguir explorando, vamos a ver Ya nos dimos cuenta que si Es como que una sandbox un poco Se quedó, pero Pero aquí, ah, wey, porque estoy viendo Hacia allá ¡Oh! ¡Oh! No sé si me olvidó Ahora hacia acá, ahora hacia allá ¡Chinde! Vamos a ver Un parito Un parito Vamos a Tenemos alrededor De las islas, todo lo que habito que hay esta La que tenemos a la izquierda está más cerca, pero más Está más lenta Miren cuando golpeo como cambia La vista Es que le pese a la izquierda pero y me trae al fuego Entonces se desbloquea El efecto de que está saliendo ¡Oh! ¡Ahí hay una! Un poco Me caiga 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 a darlo pues a ver a miren que loco wey ahorita que se me empieza a hacer oscura la pantalla, lo sabes desde que ya necesita oxígeno este idiota ay ya empezó ahí está no? oh ahí salen burbujas porque está abajo wey, no está aquí no seas mamoneta no hay nada, otro pinche cuchillo manchetesco agárralo wey miren allá hay burbujas allá también pero aquí hay algo, no hay ni madres wey, y ya me la aplicaron vale ahí está, mamen ven como se le acaba de volar a la oxígeno este wey que pedo y no había nada wey más que un pinche machete de cagada verde, ¿dónde está la...? ¿dónde está el bote? what? ah no ay wey, ya me había espantado no, eso es mamón vamos a ver como es que le queda a la rayita ok bueno, le traemos tres machetes y vamos a cual isla y vamos a ver si lo venimos llegando ok Bueno ya vimos que se están quedando sincronos de chile para nada porque no estamos en la caja de chile en la laga. Y esto es la aburrida del juego. Estar haciendo esto se va a malestar. Pero bueno, solamente así es como descubrimos para donde es, para donde es este, las cosas después, donde hay cosas, miren esta madre sin cienita, y lo curioso de esta madre, lo curioso es que no se acaba, osea no se ha encontrado pilas para que tuvieran un desgaste, que se le trae la pila y 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 se le trae alas y se le trae la pila y se le trae la pila. A ver si esto es una lampara. Aquí no ha avanzado nada, todavía la armamos, digo me ha tocado donde nos hemos relajado un montón, se fue en el principio de los títulos, nos relajamos un chile de nuestra isla, como dos islas o tres después, ya no traía nada que comer, nada que beber, y aparte ya teníamos un montón de hambre, me quedo dando un poco una raya de caída, y los leamos y aún así llegamos, es un poco peor, creo que eso es un extremismo, me vieron cuando se pone el mal tiempo, que otra vez les había comentado en otros videos, que se pone el mal tiempo en el pinche, mía mía, y nosotros mamón, o sea no hay una sola tirante, esto no me ha pasado como si pasa, vamos a la mitad, este, pero, lo que si sucede, es que empieza a llover, y bueno, con la lluvia, viene la neblina, llega la pinche neblina, acaba de llover, se ve el pinche sol y se ve opaco, a chinga, aquí se pedo, a ver, orale, que loco hay aquí, que pedo, pues aquí ni madres, no, no, pues no, vámonos, en fin, como les decía, se ve opaco el sol, dale, vuelve, se ve opaco el sol, y este, ah, no, ya traes la para allá, ¿verdad? es que cuando te subes una palmera bien altosa, lo que sucede, tú puedes ver, cómo está generado el juego, que era lo que no me acordaba hace unos episodios, se llama simétrico y asimétrico, y el fuego está hecho asimétricamente, no me refiero a eso, si fuera simétrico todo sería cuadradito, y podría ser solamente una dirección, no la dirección que tú quisieras, o sea, no podría estar haciendo yo esto, todo lo que me preocupa allá, eso es lo que es la simétrico, y se le nota bien machín, porque en vez de que tú te subes una palmera, y puedas ver esto, simplemente, bloques de pedazos de fuego, de cierro, como yo quiera decir, puedes verlo en rectángulos, o, ¿cómo se llama? lo que me refiero es que, ahorita voy a subir una palmera, a veces se ve, o sea, que vean que no es un cuadrado y pueden ser rombos, y es lo que me pasamos, lo que logro que, por ahí hay una, tengo de 10, porque ahorita nos vamos a la, a ver si no me rompo a mi madre, porque, el wey se le ocurre bajarse de una manera muy estúpida, miren, si se dan cuenta aquí hay una línea, ok, que es la que divide un pedazo de mar, de un pedazo de tierra, o un pedazo de, de mapa, ¿no? y eso es lo que, a lo que me refería, miren, lo hijo de la verga, se va a aventar el wey, ahorita nos chingamos unos chicos, y no hay pedo, digo, tengo chicos de anagros por, por lo mismo del pedazo, de que no encontramos nada, apas unos pinchos y las vendemos, está todo apenas, con palmeritas, me encanta, nos apenas vendemos, está la pinchos y las, es esa la que vamos a ver, eh, y no ha podido matar ni un pinche tiburón, se me hacía una mamada, oh, y hay una caja, y hay una caja atrás, oh, está duplicado, ¿ya vieron? tanque de oxígeno, no se es mamón, no lo puedo jalar, aquí, ¿qué es esto? una bola, es un huevo de dinosaurio, no hay otro huevo de dinosaurio, otro huevo de dinosaurio, pues bueno, y eso nos arregla, como si fuera poco, o por si fuera poco, maldito juego al coabetalismo de mierda, típico sacacho, había una caja, y había una caja naranja bien rara, no sé si lo vi, y bueno, pues aquí andamos, bueno, bueno, tengo esta isla, me equivocé, no es la misma isla a la que íbamos, no está para allá, pero, esto se ve grande, vamos a dejar aquí, y bueno, ahora ya sabemos, este corazón, por todo, hasta por la misma, tengo que cajito muy curioso, bueno, un clásico, clásico, exílato, guardar, no sé si la vez en cualquier zona, Es una piedra muy contrasta Y todos esos barcos encallados en tu guerra Que luego no te puedes escalar en tu guerra Así tienen que ir ¡Súbete! 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 Mejor que me cueste trabajo bajarlo Que cualquier otra cosa Es una pinche piedra Porque luego Se nos va el baño ¡Qué pedo! Esa piedra tiene un palo encerrado Con el burrito ¡Oh! Ya sé dónde estoy Sí, ya sé dónde estoy Ya he estado aquí Bueno, cuando yo empecé a jugar Por primera vez, o por entenderle más o menos A él La pica de los niños No sé cómo se ve ahí de testar He echado una caja Una caja Una caja ¿Cómo chingados creen que me suban? Es básicamente imposible Ahí está No puedo No puedo, güey Ah... No tengo una idea Sube, 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 sube ¿Cómo le hago? Ahí estás, güey Ahí estás, ahí estás, ahí estás Ahí está, kill Una pinche caja Ok Ok Toin, 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 toin Es este... Cuando te lastiman Es este... ¿Cómo se llama una bandita? Pues... Muy bonita, digamos Es esto Clear Bueno, eso me da igual Eso es por todos lados de ahí Y el tanque de gasolina Con gasolina, por supuesto, ¿no? Vamos a ir a la línea A ver qué hay, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? O sea, los movimientos no eran incluidos con el sonido, eh No sé si me amó Y justamente aquí fue donde yo Hice mi primer campamento, güey Qué loco, ¿no? A ver Vamos a chingar con los dos Ahí está No mames, o sea Hay que ser imbécil Ay, pero no sé si mamá No lo tengo ni... Oh, fuck you Oigan, miren, teníamos programación, ¿vieron? Tiene esa mierda de programación Le mando de programación Han sido, güey, porque Lo van a mandar hasta la perla Ah, no, ahí está Orale, verga No espanten Porque siento que me van a caer por la espalda Chale, mamá, vale, cinco minutos y se... Y se crasho, qué mamada Vale Va Así vamos a tragar como locos ¿A quién le gusta el coco, verdad? Digo, hay muchos que no les gusta y que aparte de todo son como que intolerantes a ese pedo, ¿no? Es que pinches fresas, ¿no? No, no es cierto No, ¿sabes qué? Si me los voy a llevar, me voy a presentar, ¿qué? Los necesito A ver, ¿cómo vamos? Ahí está, eh Chihuahua 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 Vean como Vean como está de hecho Asimétrico como les dije Ahí no hay nada pero sale burbujas Mío Apurate se me acaba el oxígeno Como un pinche pesca No seas mi amor Bueno A cual íbamos Era esa Ah pero saben que Que no me la vayan a aplicar Al menos Digamos a la primera hija De esta Los primeros son los pasos que me la aplican ¿Vieron? Había como una manta rayo Ahí o no Bueno Yo voy a bajar a investigar Y luego vienen los tibones a molestar Nada más En el que muerden Y ese sonido Las gráficas que tiene este juego Y la ambientación que tiene Me recuerda mucho a mejores Mucho, mucho, mucho La verdad ya se apuren las opiniones Y eso porque La verdad ya se apuren las opiniones y eso porque La verdad ya se apuren las opiniones y eso porque la verdad ya está muy chingada Está muy, muy padre Pero ya puedes descubrir muchas cosas porque Porque por cualquier cosita se matan O sea Dos golpes de esos Oh madre Y algo Ah es un tibón Porque por dos golpecitos de los pinches latinos Esos ya te andas muriendo O sea no man Hay gente que se golpea en la calle hasta desangrarse de la boca Y no estamos hablando de dos golpecitos Estamos hablando de unos pinches 50 a 60 golpes en la cara Y no te estás muriendo por eso ¿Verdad? Entonces tiene muchos errores ese juego Unos pinches glitches Unos glitches Unos glitches Por ejemplo en de la trampa cuando subió la serie Y ya dijeron que en los últimos capítulos Yo tenía una trampa para capturar a un mono Y el wey se atoró de su pata Y estaba muy colgado Fijaos Que se quede Luego lo flecheo Me viento unas flechas para que se muera Me cojo sus ratos Y me los pongo De las efijeras Y cuando regresé Y ya el cable estaba todo tiradote Y superglustado Porque el wey andaba corriendo por la isla Un idiota Esto había sido adiós Y me aventuré Esto a la isla No lo tengo grabado Porque tienen unos bien flechas Muy muy largo Es muy aburrido Sin hacer nada Pero Pero bueno Pero bueno En fin A lo que digo con esto Es eso que Es un complicado Y la verdad es una isla gigantesca No son como estas Por aquí Es una isla gigantesca ¿No? O sea La isla de Hora Es al menos Yo creo Un 500% más grande Que 500% más grande O 10.000 Es una gigantesca Tiene un montón De cosas Tiene un montón De cosas Tiene un montón No wey Les iba a decir Alguien un wey Que no me siento Un wey Es la yuca Fíjate Y aquí es donde Se me crashó Wey ¿Ahora yo no puedo cambiar así? Ah No sabía Con los números Se puede cambiar A ver Aguanten Y el bote ese Que había copado Antes Ya no Quien sabe Donde está No sé No sé No sé No sé Son todos Son iguales Vamos a aventarlo Al mar Seguramente Ya está muero Eh Somos Los salvadores No vamos Un pez Un pez Es ese Vientos Wey Ahí es donde Se me crashea No sé Que tiene Ese cofre Vamos a guardarlo Y ahorita probamos A ver Que pasa Vamos a guardar La misma chingada A ver A ver Fuck Antorcha Ay Es esta estupidez Es la pinche Lámara Pitera Eh El pescadito Está vivo Action Vale Un palo No creo que haya Ni nada Normalmente El Wilson Está así como Está esta formación De la isla Así que en pico Y con tierra El Wilson Está por aquí Pero no sé Cuidado Tiene que ver Wilson aquí O para que te sirva Para no perder La cordura O para volverte Más Loro No tengo Ni la menor idea No necesitas Arrecer Wey Se ve bien Insan Antes de que Se nos haga De noche Ah Pero no traigo Los cocos Ah Así aguanta No hay pedo Mientras uno Corra No hay pedo Ah Pues vámonos Van deurris Te quedo De la venta Es que se teba Como en fin Trabajo Vieron No hay pedo Es que Es que No tengo No hay pedo Si se apura Este cabrón Podemos ver No es allá Uy Wey Me puse a caminar Y que es un padre Acuérdense Acuérdense Que vamos Hacia O sea Aquí Como vemos La vista Estamos Yendo Hacia la izquierda Pero aquí Vamos Primero a esa isla Ya vemos Si hasta la izquierda Hay algo No hay pedo No hay pedo Tenemos que regresar Por eso Para regresarnos Es para allá Pero Este minuto Se ve No man Allá no está el sol Oh miren Ahí hay algo En el agua Tenemos a la vista A la vista No puedo tener No mames No se ve Ni madres Ay no mames Ahí vino Tiburona Mamá Súbete 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 Después Se voltea Si ve Que la armas Y no te No te puede comer Oye Que te muerde El golpe Ya Liste Madre Si con que está Madre Me abarca Y así Si estás A mitad De nada Ya no O sea No nada más Es un tiburón Que se anda a cazar Ya más Si te amigas Ahí viene El armadito No Así No Así De verdad Es un tiburón Perdón Aguardar Cada rato Cada uno Está el machete Ahí estamos Para allá Oh Para allá Sí Una Ahí está Justamente Para allá Ay wey No se es Hombre Hombre Ahí está Ahí está No se es No se es Ahí hay otra Cosa Creo Ah es un tiburón No No Hijo De tu Vámonos No se puede llevar la carne No se puede llevar la carne De tiburón No se puede llevar la carne Cocinarla Y sacársela Y que sube todo Lo Tengo Tienes pocos No se puede Es un espacio No se puede llevar la carne No se puede llevar diese No es Huella Alguma Llegada No se si es una isla O es un espejismo También se supone que te hace daño el frío, te hace daño el calor, te hace daño todo. Pero aquí no he visto que me haga daño en nada de nada. Ya llevo muchísima... Ah, ya, ya se reverizó. Ay, güey, qué pedo, ya se tardó un montón. Ah, ahí está la luna. No mames, llevamos un monocanal. Oye, pero es un culero, ¿no? Por ejemplo, que llegaras a encontrar acá algo bien raro, un pinche ovni estrellado o... No sé, hay un montón de aviones alrededor de una sola isla. Es un montón de aviones estrellados que no hay nada. Eso está muy extraño. Hay una cueva también. Está grande la isla. Es un montón de aviones estrellados. ¿Qué es? Es una ballena. Otra vez la pinche ballena. Es un montón de aviones callado. Aquí a la izquierda. Ahí hay que ver la ventaja. En esta parte de la derecha. Ya se le traes la para allá, en el fondo. Qué loco. No. No. Entonces no es una sandbox. Este pedo. ¿Qué es? No. 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 También se supone que con estas lembras puedes hacer SOS a los barcos, pero eso si sabes hacer el OSS de verdad, porque realmente está hecho para eso, las pinches lámparas, ¿eh? Pero acá no hemos visto ni un barco, que es lo peor. Mmm, no, pues no, no hay ni nada aquí, güey, ni Wilson ni nada, oh, ay, 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 pero ahí se ve el chapo aquello, ahora el poncito se ve el chapo. Aquí está el chapo, ahí hay algo, espérenme, ahí güey que hice, ah, f***, aquí está el chapo. Sí, güey, porque capaz que se crasheó, aquí está, luego, luego. Dock tape. ¿What? Ya la agarré, ya saben que agarré una cinta y hay otra nada. No, está bogeado, debe estar abajo de la pierna. Por eso es que siga viendo aquí este chapo. Y para mí hay otra madre, no. Qué interesante idea. La abierta. Esta ni no sirve. No sirve de nerf. Ahora vamos a buscar unos coquirris. Vamos a poner aquí unos coquirris que tienen palagua ni pedo. Ah, ya hay algo, espérenme. Es un achetirri. Oh, la puedo tirar desde aquí y me rompo a mi madre, ¿no? Sí, pero esa madre ha sido la rompo, ¿no? Bájate con cuidado, que alocaste. Habían tres, yo vi tres. Ay, el verde no me deja. Ah, mira, no hay más, pero ¿qué se ve? ¿Cómo me dejaba? Roca. Vamos a intentar. Al final de intentar, vamos a hacernos de comer, güey. ¿Cómo se va rodando por allá? ¿Qué chico de ñonga? ¿Qué chico de ñonga? ¿Qué chico de ñonga? ¿Qué chico de ñonga? Ahí está. Ok, es a poner la lona. Y vamos a darle con este dedo. Esto no parece ni un machete, es por encima de una pinche espada, güey. Los machetes son diferentes, no son hermosos. O sea, es el machete versión, este, ¿sabes? ¿Verdad, ente, ahora? El machete sí súper famoso, güey. Se hizo casi tan famoso como la carta, no. Ahí está. Ay, no sé, no, 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 ¿es en serio? Y bueno, amigos, hasta aquí voy a dejar este episodio. Típico episodio que íbamos a empezar bien y todo el pedo. Ya empezó a llorar. No seas mayor. Ay, es que navegar así, la mía está bien cabrón. F***, está tan chido, ¿qué es lo que ojo? Está tan chido y está así. Pero bueno, como les había dicho, llueve. Si llueve aquí, esta cámara, es simplemente, está difícil, está muy difícil. Es que aquí aprende, es mucho mejor que me dice en la misma foto. A ver qué es lo que hay aquí. Pero bueno, amigos, esto es lo que les ha gustado. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.